a ti te gusta maría como mujer tú tienes algo con maría tú eres bueno 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 estamos con y el gran que vino la primera vez que lo vengo a conocer a este señor el nombrado que vino a que anda por ahí por las redes sociales que ahora que el novio de maría para todas las personas que no saben que lo que está pasando resulta que maría de acá de la gente chévere pues ella dice que tiene un novio que ya tiene su nuevo novio y pues anda la polémica que es sandro que ahora que vino a con una foto que ha salido este señor que está aquí con maría abrazado en el morro entonces por eso es la entrevista por eso yo lo invité lo invitamos a que vino a esta entrevista junto a sandro que también está implicado en esta polémica en este enriedo con maría porque nosotros nos metemos tanto al fondo porque maría pues como una hija para mí y también para sandro que vamos a ver aquí la respuesta de sandro bueno empecemos bueno igual estamos acá con checho y frank que ahora está saliendo los vídeos acá tan que tiene un grupo de baile bueno sandro como es eso de que ahora maría está viviendo en su casa bueno yo creo que la gran mayoría del público y algunas personas están confundidas por el hecho de que maría está en la casa ya de igual yo en un vídeo yo lo aclaré y maría también dejo muy claro porque está bien de mi casa porque hace un problema en el barrio bueno que tan cierto es porque ahora maría está viviendo en tu casa ustedes tienen algo van a ser una controversia que más de uno está operando cosas como como cada persona cada persona tiene derecho a opinar no y respeto de esa decisión pero yo con maría literalmente no tengo nada porque ella ella es como una como una hija para mí la verdad tú no tiene nada con maría yo no tengo nada con usted que hizo alias y tiene si tiene que probar tiene para decir que con maría tengo algo que la verdad no ha entendido algo que la mayoría tiene un problema y un problema que es muy raro por ejemplo yo lo veo mal de mi parte también creo que los muchachos de que tú como manager también y este es con maría que es una menor y por qué te pones indiferente o raro ya cuando tocamos estos temas esos temas no son míos yo que tengo que acercarme callado porque no son míos pero usted no está callado usted pone raro usted está no obviamente que va a poner más raro porque yo sé yo sé que la mayoría salió una rarita que están culpando tiene que aclarar tu punto pero es que yo que pueda seguir estudiando la verdad y no me crees que hermano yo hermano y que bueno 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 ya continuamos con la pero pero si están diciendo que sandra es la vamos con no a tú de una vez al grano tú eres el nombre que no es que no eres el nombre de maría ya la foto que yo subí la foto que yo bueno ya déjenme hacer la entrevista ahorita que esa foto hay una foto que sales tú con maría o sea si tú no eres el novio tú dices que no era el novio de maría porque maría también nos dice que no es que no es tu pareja que tú no eres el novio tampoco pero esa foto explícame esa foto y esa foto pues la tomamos en amistad normal pero usted la tomaron o se la tomaron después cuál de la foto sandro sandro le está haciendo mucho reclamo a que vino o sea de una forma entonces tú tienes algo con maría ahí está lo que tú tienes algo con maría pero la vaina de que tú ya y si por ejemplo fuera que vino a pero ella dice que tiene su novio hago las preguntas entonces kevin ya mostramos la foto el de la foto si eres bueno y entonces porque dices que no eres el novio de maría porque una foto no significa que es bueno entonces ahora muéstrame las fotos que subió maría donde ella le tapó la cara ahora explica explicando esa foto o sea con la misma ropa que saliste en la otra pero porque la misma ropa eso fue en el morro en el morro había muchas personas que tenían esa ropa eso está raro que vino a tú eres amigo de maría la conoce a maría hace cuánto tiempo no la ve jamaría el vídeo donde la miramos a maría saliendo con él saliendo en el motel porque si no es sandro eres tú aquí está el vídeo a la clara es que casi tiene la misma contextura de ustedes dos bien de sandro de sandro bueno vamos bueno 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 muchachos esta entrevista ya muchachos esta entrevista no es para que se vaya pero como así o sea no entiendo explica kevin qué es lo que está pasando sandro tú dices que no eres el novio de maría a ti te gusta maría como mujer tú tienes algo con maría tú eres cacorro bueno y ustedes que ya están usando suerte eso maní